Hermanos, buenas noches, primero les pido disculpas, soy nuevo, quiero testificar en alpecer el nombre del Señor, las cosas que el Señor ha hecho en este tiempo que he estado aquí en la iglesia, aprendí de la iglesia por medio de una hermana que tengo en Canadá, a través de la pandemia, no conocía la iglesia, siempre fui de la iglesia tradicional y empezando pues me quedé sin empleo, empezando la pandemia nos quedamos sin empleo todos en la familia, tanto mis hijos como mi esposa, empecé a escuchar las palabras de mi hermana, mi hermana me mandaba pues tutoriales de la iglesia y empecé a conocer la iglesia y empecé a conocer la hermana. Quiero comentar todo lo que me ha pasado, porque han pasado cosas muy hermosas, cosas tan hermosas que yo nunca, nunca las había vivido y hoy estoy aprendiendo y quiero seguir aprendiendo más. Una de las cosas más hermosas que me pasó fue que durante el tiempo de la pandemia, a pesar de que no teníamos empleo, que no teníamos nada, el Señor puso ayudadores, personas que siempre estuvieron ahí, siempre. Yo siempre escuchaba a la hermana, porque la escuchaba por YouTube, en la casa. Varias veces, ella, pues el Señor se manifestó en ella y yo lo único que le pedía al Señor era que ojalá yo pudiera hacer parte de esas hermosas cosas que él se manifestaba en ella. Yo solamente le decía al Señor, yo quiero también estar ahí. Yo estoy aprendiendo y estoy iniciando, pero el Señor me dio tantas oportunidades y tantas cosas hermosas que solamente lo que yo he vivido, hoy entiendo cuál grande es el poder del Señor. ¿Por qué? Porque a través de que yo fui aprendiendo y estoy aprendiendo, el Señor nunca me ha dejado solo, nunca, 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 nunca me ha dejado solo, siempre ha estado ahí. Ha hecho muchísimas cosas hermosas. Yo no creía lo de los dineros y pues fue así que apareció el dinero en la cuenta de mi hijo, una cuenta que siempre que esos ayudadores nos colocaban plata ahí, la plata se la comía el banco pues por las deudas que teníamos y fue así como apareció el dinero. ¿Cómo? Y yo le decía a mi hijo, hijo no, no, no vas a tocar eso porque eso no se puede, eso no es de nosotros, esa plata no es de nosotros. Ya pregunté, vamos a la familia de la familia, nadie nos había mandado dinero de ahí. Dijo, papá, pero es que el banco tampoco la coge. Le dije, no, hijo, eso no es de nosotros, eso no es de nosotros, eso no es. Pues llamé a mi hermana, le dije, hermana, pasa esto, yo qué hago, esa plata no es mía, yo cómo voy a coger algo que no es mío, pero el banco tampoco la coge. Pues fue así como el Señor se manifestó y esa plata de dentro a nosotros. Y han sido cosas tan hermosas como el día que no teníamos un centavo, no teníamos un dedo, mucho, no teníamos ni siquiera una moneda de 50 para almorzar ese día. Y nos llegó un mensaje de un restaurante donde nos decían que nos habíamos ganado una cena. ¿Cómo? No sé, no, o sea, eran cosas tan, tan, tan raras que pasaban en mi vida y yo solamente decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué no lo entiendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas ayudas? Y así se ha ido manifestando y manifestando. La testimonio más hermosa que me pasó fue cuando adquirí el COVID. Yo solamente le dije al Señor, Señor, yo no puedo enfermarme, no puedo, no puedo porque tú sabes que necesito hacer cosas importantes y necesito cómo sustentar la familia y parece que me va a salir un empleo y no puedo, no puedo enfermarme. Esa noche me acosté, tuve fiebre, fue una noche dura, pero solamente cerraba los ojos y le decía, Señor, por favor, no puedo, no puedo enfermarme, Señor, tú eres grande y misericordioso, yo no puedo enfermarme. Y fue así como en medio del sueño apareció la hermana María Luisa y me dijo, hazte allá que tú ya estás bien, hazte allá porque tú estás bien. Fue como amanecí al otro día y no tenía nada. ¡Gloria a Dios! ¡Glorioso, Señor! Son cosas muy hermosas, son cosas que me han pasado tantas en este transcurso de esta pandemia que no, 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 no acabaría toda una noche decirles todo lo que ha hecho el Señor por mí. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Voy a testificar acerca del diezmo. Cuando recién inició la pandemia el Señor, pues yo no tenía los medios, no sabía por qué medio diezmado, porque lo hacía pues en la iglesia. Investigué y me dieron los números de cuenta por donde uno podía diezmar, desde ahí empecé a diezmar. En el mes de marzo me tocó viajar, realizar un viaje familiar y pues los dineros no me alcanzaban. El Señor me sorprendió porque fui a retirar en el cajero donde fui, no estaba dando los recibos. Luego, bueno, yo retiré así. Al siguiente día volví a retirar otra cantidad de dinero y para mi sorpresa es que tenía la cantidad que tenía anteriormente y el Señor pues me sorprendió porque me devolvió esos dineros y veo como el Señor se manifiesta cuando uno le diezma la importancia del diezmo, como el Señor lo sorprende a uno. Y esto lo testifico para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Para la gloria y la honra de nuestro Dios, que yo llegué a la iglesia hace más o menos unos 23, 24 años y desde que ingresé a la iglesia, pues el Señor puso en mi corazón el ofrendar y el diezmar y siempre lo he hecho con mucha naturalidad y con mucha tranquilidad. Y fue así como, pues cuando inicié en la iglesia, Dios me dijo que me daría el estudio que yo anhelaba y en aquel momento Él me permitió estudiar la carrera de técnico de aviación. Cuando el Señor me permitió hacer mis prácticas en el aeropuerto, pues tuve la oportunidad de hacerlo de donde estaban todas las personas que tienen aviones privados, los empresarios, las personas de mucho dinero y pues siempre yo diezmaba semanalmente lo que tenía, aunque yo no viviese en esa ciudad, pues me tocaba transportarme y Dios siempre me proveyó. En una ocasión mis jefes me dijeron que tenía muchísimo trabajo y que si me podía quedar con ellos hasta el día sábado trabajando. Mis recursos pues no me aguantaban hasta ese día, o sea, yo no tenía para el alimento del día sábado ni para el transporte. Sin embargo, pues siempre Dios me proveyó y me demostró de una manera muy hermosa porque yo había diezmado como siempre lo hacía, sin importar si me quedaba corto o no. Resulta ser que yo me quedé atendiendo al llamado de mis jefes. Aquel día Dios les puso en el corazón y me invitaron a comer. Todo fue muy bonito y finalizando la jornada laboral, pues mi inquietud era en qué me voy a ir para mi ciudad, cómo voy a transportarme. Resulta que uno de mis jefes, cuando llegó un empresario que salía en su avión a volar una tarde muy soleada, muy bonita, mi jefe le dijo, comandante, usted puede transportar a este joven hasta tal ciudad, lo puede llevar allí. Y de una manera muy sencilla este señor accedió. Fue así como yo glorificaba y honraba a Dios en mi mente y le decía, Señor, sin un peso me has puesto a viajar en avión en menos del tiempo que yo me demoraba en autobús, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Gracias a Dios por ello y me maravillo porque aquel día llegué con una monedita de 50 pesos en el bolsillo que me sirvió para llamar a que me fueran a recoger allá a la aeropuerta de mi ciudad porque no tenía nada más. Esto lo testifico para honrar y enaltecer al Rey maravilloso que es nuestro Dios y que ha cambiado mi vida y que me ha dado mucho más y demoraría mucho contándoles las maravillas de ese nuestro amado Dios. La gloria y la alabanza sean para Dios.